¡Suscríbete al canal! Los actores de Parasite serían la gran sorpresa y el gran titular de la noche. Ahora muchos dirán que sus posibilidades de ganar el Oscar a Mejor Película del Año se han triplicado con esta victoria en los premios SAG, pero aún sigo apostando por 1917. La que vuelve a salir mal parada es la plataforma Netflix, que al igual que le ocurrió en el Globo de Oro, era la compañía de producción más nominada de la noche, tanto en las categorías de televisión como las de cine. Sin embargo, solo logró recibir dos galardones, el mismo número que en el Globo, y esta vez uno para el elenco de la serie The Crown y otro para Laura Dern de la película Marriage Story. Del mismo modo, la carta más importante de Netflix, la película The Irishman de Martin Scorsese, salió con las manos vacías, aunque su principal protagonista, Robert De Niro, pese a no estar nominado, fue uno de los grandes ganadores cuando subió al escenario para recibir el premio a toda una carrera de manos de Leonardo DiCaprio. Su discurso de aceptación fue político, o al menos nos dio las razones por las cuales, como actor o cualquier otro ciudadano, puede expresarse sobre ello. Aprovechó, como siempre lo hace, para criticar duramente al actual gobierno. Y el actor va a Jennifer Aniston. A excepción de una victoriosa Jennifer Aniston esta noche por la serie The Morning Show, muchos de los ganadores pasados de la actual temporada de premiaciones se siguen repitiendo y, aunque corta, esta ceremonia es la única que solo reúne a las caras y los egos más famosos de la industria del entretenimiento. Juan Carlos Arciniegas, Hollywood. Y hablando de famosos, vamos a Hollywood para seguir hablando de estos premios con Juan Carlos Arciniegas, ladies and gentlemen. Uno de los premios que detrás de bambalinas dieron mucho que hablar por una de las ganadoras que mencionabas, Jennifer Aniston, y también Brad Pitt. Y lo dije antes de ir a la pausa, nos quedamos con el signo de pregunta. Oye, no me dijiste nada de cómo estaba vestido en la alfombra roja, me veo muy cansado. Me quedé boquiabierto. Juan Carlos, nunca se había trabajado tanto un fin de semana. No tuve oxígeno para decir todo eso porque fue choqueante. Choqueante. Anodada. Quedé anonadado. Anonada. Mira, yo ya me puse la camiseta para el siguiente evento. Muy bien. Es este fin de semana y también estaremos trabajando sin descanso de lunes a lunes. Antecedentes de la historia que tú estás dando, Guillermo. Jennifer Aniston y Brad Pitt fueron novios durante dos años y eso, si recuerdas, los convirtió en una de las parejas más perseguidas por la prensa de Hollywood. Se casaron en el año 2000, hace 20 años, y el que duraran cinco años juntos, pues los convirtió en una pareja modelo y poco usual, diría yo, dentro del negocio. A comienzos del 2005, entonces, anuncian su separación y su divorcio. Se concretó, porque no vemos imágenes de lo que pasó ayer en los premios SAC. Se concretó 10 meses después. Varias teorías se manejaron como posible motivo de dicha ruptura, como la infidelidad de él o la supuesta negativa de ella de tener hijos. Siempre lo he dicho, estos temas son privados, Guillermo, son personales y no hay por qué especular al respecto. Pero ahora, con lo que se vivió ayer en los premios SAC, esos tras bambalinas, el momento donde ellos se encuentran, fueron ganadores los dos. Hasta los mismos organizadores de estos premios y desde su página de Twitter han estado publicando las fotos e imágenes de este encuentro. Primero estamos viendo estas imágenes en video, desde el Hollywood Reporter, donde cuando ella está recibiendo el premio a Mejor Actriz por la serie The Morning Show, Brad Pitt está, pero mira cómo está, no se mueve, está completamente atento a lo que ella está diciendo en su discurso de aceptación. También hubo, por supuesto, estas fotografías, donde vemos que se saludan ella con una cara de sorpresa, como muy agradable, con alegría, y él parece también como que no le quiere soltar en otra imagen el brazo. La cosa, ahí estamos viendo la imagen, gracias. La opinión está dividida. Anoche, para salirme un poco de la seriedad de nuestra cobertura, yo le he preguntado a los amigos y amigas de Twitter si les gustaría, perdón, volver a verlos juntos. Mira, te cuento. Clau Márquez me dio un no rotundo. Él no la merece, la traicionó, escribió. Carila del Norte, en Twitter, dijo que sí, pero agregó que Jennifer tiene dignidad y no regresará. Negativo, me escribió Winston B., como decimos en Venezuela, agregaba, chivo que se devuelve, se snooka. Y coincido con Sabrina G., quien manifestó que no entendía la fascinación de la prensa con esta pareja, que esa historia era ya muy vieja, pero que el morbo es lo que la mantiene viva. ¿Tú qué opinas? Ahora, en el Twitter, cuando termine aquí contigo en encuentro, voy a presentarles otra alternativa a esta historia, un final diferente, y a ver qué piensan ustedes, obviamente, de la ficción. Pero entonces, para que estés atento a mi Twitter. Es difícil juzgar con fotos, ¿no? O con un video así de un minuto, un minuto y medio. Pero sí pienso que el tiempo lo cura todo. Time is a healer. Entonces, de alguna forma parece como que hacia ese lado van, ¿no? Algo decente, maduro, profesional, amable, ¿no? Y te digo una cosa, no es la primera vez que coinciden. De hecho, en el Globo de Oro también estaban los dos nominados. Yo estuve allí y cuando él recibió el premio, porque ella no ganó, ella lo miraba también como con cariño. Como dices tú, todo lo cura el tiempo. Hay muchas, creo que, alternativas para un final a esta historia. Es que sigan siendo o que se conviertan en mejores amigos que nunca. Que realmente la llama vuelva a encenderse. O simplemente que cada cual, como hasta el momento, continúe su camino por separado. Pero en Twitter, estén atentos que ya les voy a mandar esa vuelta de tuerca o giro argumental. Y qué lindos que son los dos. Qué armoniosos, guapísimos físicamente los dos. Ella tiene un ángel impresionante. Él parece más reservado. Me quedé con algo cuando hablamos de el tiempo lo cura todo. El tiempo lo cura todo también para cuestiones que no tienen que ver con la pareja, ¿no? Y es muy importante siempre recordarlo, Juan. Porque hay que confiar en el paso del tiempo porque lo cura todo. Qué sabio estás hoy. Yo estoy de acuerdo contigo, gracias. Un abrazo grande, Juan. Gracias. Juan Carlos Arcinillas de Hollywood. Welcome, everybody, to the 26th Annual Screen Actors Guild Awards. The SAG Awards. And for this incredibly glamorous group of people tonight, SAG is such an unfortunate acronym. Wow. I got to add this to my Tinder profile. Let's be honest, it was a difficult part, a guy who gets high, takes a shirt off, and doesn't get on with his wife. It's a big stretch. Jennifer Aniston. Jennifer Aniston. What? Oh, my gosh. This is so unbelievable. I will treasure this Life Achievement Award because it comes from you, my comrades in arms, my fellow actors, my friends, thank you.